Esta guía es una herramienta de apoyo para introducir el enfoque de género en la información sobre la violencia de género que transmiten los medios de comunicación. Esta guía forma parte de las actuaciones que desarrollan el modelo de atención integral a las víctimas de violencia de género de Castilla y León, objetivo Violencia Cero, ya que uno de sus objetivos es la prevención de la violencia de género, la cual puede lograrse con acciones de información y sensibilización al conjunto de la sociedad a través de los medios de comunicación. Combatir la violencia y la discriminación requiere el concurso de toda la sociedad, pero existen determinados colectivos que tienen un papel destacado. En este sentido, es esencial resaltar el importante papel de los medios de comunicación en su labor de difusión y alcance a toda la ciudadanía, colaborando en la información, sensibilización y prevención de la violencia de género a la sociedad en general y a determinados sectores de población en particular, transmitiendo el mensaje de repulsa por esta lacra social. Por ello, esta guía se dirige a dos colectivos. En primer lugar, a los profesionales del periodismo y la comunicación que, en el ejercicio de su trabajo informativo, cubren casos de violencia de género, a los que servirá como orientación en su trabajo diario. En segundo lugar, esta guía está dirigida a estudiantes de periodismo y comunicación para que incorporen desde su etapa formativa la realidad de la violencia de género y así puedan enfocar su futura labor profesional en clave de género. La guía realiza un planteamiento inicial que explica su necesidad y expone la realidad de la violencia de género, aportando a continuación recomendaciones sobre el tratamiento informativo de la violencia de género. Comienza con unas cuestiones previas. ¿Qué es la guía? ¿A quién va dirigida? y ¿Por qué es necesaria? También expone un planteamiento de qué es la violencia de género y qué significa informar con perspectiva de género. A continuación, la guía se centra en el tratamiento informativo de la violencia de género, planteando recomendaciones que se estructuran en los principales elementos de una noticia. ¿Cómo obtener la información? Lo que hace referencia a qué fuentes son las idóneas en una noticia sobre violencia de género. ¿Cuál es el enfoque de la noticia? Teniendo en cuenta qué es y qué no es la violencia de género. ¿Cómo ha sucedido el hecho? Evitando sensacionalismos. ¿Por qué ha sucedido? Reflejando claramente las causas de la violencia de género. Por último, ¿quiénes son los sujetos de la información, tanto la víctima como el agresor, realizando un retrato veraz y objetivo de ambos? En relación con el agresor, identificando claramente su comportamiento y en relación con la víctima, rechazando estereotipos y ofreciendo información positiva y esperanzadora. En el siguiente apartado, la guía expone recomendaciones sobre la difusión de la información, en especial sobre el material que ha de seleccionarse en la noticia y la relevancia que ha de darse a este tipo de información. Por último, la guía aporta algunos elementos necesarios para implicar y concienciar, además de informar, teniendo en cuenta la repercusión social de la información y la gran labor sensibilizadora que realizan los medios de comunicación.